Escala Clásica es auspiciado por Citroën de Argentina. Vardal, especialista en proteger motores. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a una nueva Escala Clásica. Como ustedes saben, en enero y febrero hemos repetido lo mejor del año 2011, por lo cual este es el primer programa realmente de estreno de este año 2012, de nuestra octava temporada y lo vamos a empezar con un ícono de los vehículos militares, el M38A1. Empezamos el programa de esta manera. La historia de la firma Willis Overland comienza ya por 1908, momento en el que John North Willis compra la firma Overland Automotive y la transforma en Willis Overland Motor Company. Al igual que muchas empresas norteamericanas, se dedicaban en ese momento a fabricar vehículos de serie, de mayor o menor escala, pero vehículos civiles. Allá por la década del 30, en el que tuvo Estados Unidos una gran crisis económica, esta firma estuvo a punto de desaparecer, como desaparecieron muchísimas otras empresas de automóviles, fabricantes de automóviles en Estados Unidos, pero unos años después tendría su recompensa económica, sobre todo, porque fue allá en 1940, 10 años después, en el que el gobierno norteamericano decide darle a la firma Willis la fabricación o parte de la fabricación de los vehículos jeeps que habían sido diseñados por la firma Bantam. Como esta firma era una empresa relativamente pequeña y no daba su capacidad para fabricar la cantidad de vehículos que el gobierno de Estados Unidos necesitaba para abastecer a sus fuerzas armadas, decidió repartir esa fabricación entre tres empresas, la propia Bantam, Ford y también Willis Overland, que terminó fabricando más de 360.000 vehículos hasta que finalizó la Segunda Guerra Mundial. Terminada la Segunda Guerra Mundial, la firma Willis Overland comenzó a desarrollar vehículos civilizados a partir de estos vehículos militares. Creó diferentes variantes, todas para ser utilizadas en forma civil, tanto ya sea para paseo, para recreación o para utilización comercial, como transporte o también para ser utilizados en el agro. En 1953, Kaiser compra a la Willis Overland, por lo cual nuevamente vuelve a cambiar de nombre, se llama o se pasa a llamar Kaiser Jeep Corporation. En ese mismo año es que se presentan estas unidades, el M38A1, que tienen una historia muy interesante, además de ser el Jeep más importante de la historia y que dio origen también a la versión civil más importante, la más largamente vendida de la historia, que es la CJ5. Terminada la Segunda Guerra Mundial, no olvidemos que el desarrollo de estos vehículos, de estos Jeeps, había sido bastante precipitado, obviamente por cuestiones de tiempo. Necesitaban un vehículo urgentemente para poner en combate y el desarrollo no se llevó a cabo como se tendría que haber llevado a cabo. Así todo resultó ser un vehículo excedidamente confiable, pero obviamente tenía algunas falencias. Estas falencias, el ejército norteamericano se dedicó, justamente terminada la Segunda Guerra Mundial, a revisarlas. ¿Cómo hicieron? Bueno, citaron o pidieron informes a cada uno de los jefes de unidades que habían estado en combate con estos vehículos, tanto en zonas desérticas como en zonas con mucha humedad o en zonas frías, para ver cuáles eran las falencias que tenían este producto, para tratar de remediarlas. Si bien, vuelvo a repetir, la Segunda Guerra Mundial había terminado. Así resultó que, por ejemplo, en zonas frías, los vehículos tenían problemas para encender después de una larga noche de frío, o en zonas húmedas tenían problemas cuando badeaban, los componentes eléctricos se mojaban o se enmohecían y los vehículos dejaban de funcionar. Por lo cual, bueno, con toda esa información decidieron empezar a evaluar o a desarrollar nuevos productos, hecho por el cual allí nace la serie de vehículos M, que son los vehículos militarizados específicamente diseñados para las Fuerzas Armadas Norteamericanas y que tuvieron muchísimas variantes. Obviamente, los derivados del jeep, vehículos livianos, vehículos medianos y también vehículos pesados. El M38 es el primer vehículo liviano que se desarrolla bajo esta filosofía e incorpora todos los conocimientos que, repito, habían extraído después de la Segunda Guerra Mundial como experiencias para ser mejoradas. Esto incluye, o por ejemplo, este vehículo incluye todas esas mejoras. Así es que tiene su sistema eléctrico con 24 volts, que lo logran, obviamente, con un par de baterías, dos baterías en tándem de 12 volts cada uno. ¿Con esto qué lograban? Lograban normalizar el voltaje con los distintos equipos, ya sea aviones, helicópteros, equipos de radares, equipos de comunicación, tanques, todo tipo de vehículos. Tenía también un sistema de 24 volts y además incorporaban una toma normalizada que permitía intercambiar las piezas, ya les dije, con el resto de este equipamiento. ¡Gracias! ¡Gracias! El otro gran avance que incorporaron los vehículos de la Serie M fue el tema de la ayuda para el vadeo. Estos vehículos, por ejemplo, este mismo, el M38A1, está equipado con un sistema completamente estanco, no solamente para los cables de bujía, sino también para el distribuidor, para el carburador. Son vehículos que pueden vadear completamente. Obviamente, después hay que desarmarlos, hay que lubricar unos cuantos elementos, pero permiten, mientras el carburador pueda respirar tranquilamente y mientras el escape pueda evacuar sus gases, el vehículo puede vadear sin ningún problema, incluso puede utilizar el sistema eléctrico, pueden prender las luces abajo del agua. Esto se logra blindando muchas partes del vehículo, partes que uno ni siquiera imagina. Obviamente, las partes mecánicas para que el motor funcione tienen que estar blindadas. Ya dijimos, cables de bujía, motor de arranque, bueno, el lugar donde se alojan las baterías está completamente blindado, impermeabilizado, pero también otros elementos, como por ejemplo, todo el instrumental es blindado para que pueda seguir funcionando aún debajo del agua. Las llaves de luces, todos los interruptores están blindados realmente de una manera que puede el vehículo sumergirse completamente y la única limitación, como decían los manuales en la época, es la capacidad de respiración que tenga el conductor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!